Termina una semana que ha sido de infarto para las bolsas europeas y también para nuestro IBEX 35, una semana en la que nuestro selectivo ha estado a punto de perder el soporte de los 8.200 puntos, importante soporte y en la que ahora está en niveles de 8.700 puntos, semana por tanto muy volátil de muchos vaivenes que se ha caracterizado también porque las bolsas europeas se han movido en bloque, el día que estábamos viendo subir al IBEX estaba subiendo el conjunto de las bolsas europeas y viceversa, la peor jornada fue el miércoles cuando el IBEX como decimos estuvo a punto de perder los 8.200 puntos y es que esta semana hemos visto también ese paralelismo, esa correlación entre la evolución del crudo y las bolsas, de hecho el miércoles el petróleo caía un 7%, jueves y viernes subidas del 5% en el petróleo y subidas de entre el 2 y el 3% que estamos viendo ahora en las bolsas europeas, por lo tanto vemos ese paralelismo, gran catalizador de la semana por supuesto, Mario Draghi y sus promesas y por algo se caracteriza el presidente del Banco Central Europeo es porque lo que va prometiendo que va a hacer al final lo acaba haciendo y ahora ha dicho que va a haber medidas en marzo y el mercado ya espera esas medidas en marzo, que podría anunciar pues probablemente un nuevo recorte en los tipos de facilidad de depósito pero el mercado espera algo más, vamos a ver porque la posibilidad de que aumente la cantidad de millones, 60.000 millones al mes en la compra de activos está todavía, es todavía un poco remota, por lo tanto parece que vamos a acabar la semana con saldo positivo y como dice nuestro experto José María Rodríguez, bien está lo que bien acaba.